Y bueno pues amigos el día de hoy de forma oficial ya se acaba de librar la nueva agenda semanal la cual ha sido publicada por parte de arena freefare en nuestra región de latán en la cual se confirman algunos de los eventos que vamos a tener disponible en el transcurso de esta semana El día de hoy por la noche vamos a tener una recarga token la cual nos estaría trayendo una cierta cantidad de estos token que de momento no les puedo confirmar cuantos token nos estarían implementando Ni mucho menos tengo el precio del evento recarga pero bueno por ahí pasárselos a notificar y junto con ello tendríamos la llegada del nuevo pase bulla del mes de mayo Que por cierto para las personas que se pregunten y estos token para que estarían sirviendo pues actualmente como todos han de recordar actualmente tenemos una ruleta de tokens que rápidamente se las paso a mostrar por aquí Para poder conseguir este skin de la xm8 pollo loco que la verdad en lo personal me gustó hay que estar consiguiendo un total de 140 de estos token para poder canjearlo Actualmente todavía no tenemos conocimiento de cuantos token nos van a estar implementando en este evento de recarga pero de igual manera por ahí les paso a notificar lo que sería el token ya que también me he encargado de poder buscarlo Lleva por nombre token de pollito ahí vamos a poder visualizar la información junto con ello también tenemos el aspecto femenino del nuevo pase bulla del mes de mayo Que por cierto en un video anterior ya les estuve especificando cada una de las recompensas de este nuevo pase bulla que la verdad en lo personal me gustó Ahí vamos a poder visualizar las diferentes partes del skin masculina también y del skin femenina que de hecho pues en lo personal le daría un 9 de 10 Me gustaría que me hagan saber en los comentarios realmente del 1 al 10 cuánto califican este pase bulla Que por cierto junto con ello se especifica que para el día jueves lamentablemente no vamos a tener ningún evento Una gran F por ello porque para el día jueves no vamos a tener disponible nada para nuestra región Sin embargo ya para el día viernes tendríamos disponible una ruleta de tokens que de hecho también ya les estuve mostrando un video de forma anticipada de la bolsa de premios de este evento Pero dentro de la agenda semanal no se muestran los mismos premios que les acabo de mostrar en un video anterior Ya que yo estuve encontrando la información de forma anticipada Aquí simplemente nos muestran tanto este aspecto masculino y junto con ello una skin de pared glue que también me he encargado de poder buscárselo Rápidamente les paso a mostrar el aspecto masculino pun callejero Que la verdad en lo personal me gustó me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este aspecto La verdad en lo personal está demasiado épico aunque como va a estar llegando en ruleta de tokens Va a ser un poco complicado tener que conseguirlo de forma muy rápida o bueno algo barato Creo que va a ser completamente difícil Pero bueno de igual manera pasar a notificarles cada una de las partes del skin Para que ustedes tomen cuenta si realmente vale la pena tener que consumir sus diamantes en el evento ruleta de tokens O no vale la pena ahí tenemos la parte de la máscara y ya por último tenemos la parte de la cabeza o la parte de la capucha se podría decir Ahí tenemos todo el aspecto completo Que de hecho dentro de esta bolsa de premios también nos estaría implementando el regreso de este skin de pared glue La cual lleva por nombre pared glue alegría tecna y vamos a provisalizar el diseño Ya había llegado anteriormente para nuestra región Pero Garena Free Fire una vez más lo va a estar implementando Cabe mencionar que dentro de esta misma bolsa de premios también estaría llegando este skin de motocicleta Actualmente no lo notifica dentro de la agenda sanal Pero como ya les acabo de mencionar en un video anterior yo les estuve mostrando toda la bolsa de premios Y ahí se mostraba este skin de motocicleta y otros premios más Que de hecho los invito a que estén visualizando el video anterior Que les voy a estar dejando el enlace del video en la descripción de este video y un comentario anclado Ahí vamos a por visualizar el diseño Sin embargo junto con ello dentro de esta agenda semanal se confirma que para el día sábado Tendríamos una torre de puños que sería una torre de tokens En la cual se confirma el regreso de estos dos puños que sería el puño flamiente y el puño de duelo Si no me estoy equivocando Actualmente también me he encargado de poder buscárselo dentro de los archivos del juego Y rápidamente se los paso a mostrar Primero que todo tenemos los puños flamientes que fueron uno de los primeros puños que estuvo llegando dentro del juego Ahí vamos a por visualizar el diseño Sin embargo junto con esto también estaría regresando estos otros puños que llevan por nombre puño de duelo A ver creo que son los mismos Ok ok no son los mismos puños amigos Lamentablemente en la agenda semanal se muestra los puños noche de knockout Sin embargo en este otro banner que fue filtrado por parte de nuestra amiga Sara de Lima Que lo estuve encontrando dentro de los archivos del juego Nos notifican el diseño de los puños de duelo Que de hecho serían estos que les estoy pasando a mostrar por aquí dentro del juego Sin embargo en la agenda semanal se muestra un diseño completamente diferente Así que podríamos decir que hay un error en la agenda semanal De igual manera si hay algún cambio yo se los pasaré a notificar más adelante Sin embargo junto con ello dentro de la agenda semanal Se notifica que para el día sábado tendríamos una recarga mochila En la cual se confirma tanto un ticket de Look Royal y junto con ello un esquina de mochila Que de momento no tenemos el precio oficial para nuestra región de Latam Pero por aquí les paso a mostrar tanto el ticket de Look Royal Y junto con ello la mochila Bebo que pues el nombre está medio raro Ahí tenemos el nivel 3 de este esquina de mochila También tenemos el nivel 2 de este esquina de mochila Y finalmente también tenemos el nivel 1 para que ustedes tomen en cuenta De hecho me gustaría que me hagan saber en los comentarios Si este esquina de mochila ya había llegado para nuestra región de Latam Porque sinceramente yo no recuerdo que haya llegado Pero bueno ahí pasaré a especificarles cada uno de los niveles equipados en el personaje masculino Que de hecho junto con este skin de mochila vamos a por visualizar que dentro de la agenda semanal Finalmente se menciona que para el día lunes tendríamos una ruleta mágica En la cual se confirman dos skins de armas Que la verdad pues en lo personal no me gustaron mucho sus atributos Ya que me he encargado de poder buscárselas dentro de los archivos del juego Y ya los acabo de encontrar Primero que todo tenemos una Kingfisher precisión callejera Que sus atributos son más 1 de precisión Más 1 de velocidad de disparo Ok me retracto creo que si me gustan los atributos La velocidad de disparo siempre es primordial en una arma Ahí tenemos precisión más 1 de velocidad de disparo Y menos 1 de velocidad de recarga Y vamos a por visualizar el diseño equipado en el personaje Que de hecho viene relacionado con el aspecto masculino Que les acabo de mostrar hace un momento Sin embargo junto con ello también tendríamos la llegada de una SBD La cual ya por nombre SBD precisión callejera Sus atributos son más 1 de cargador Más 1 de rango y menos 1 de velocidad de movimiento Que la verdad pues los atributos no están tan épicos A diferencia de la Kingfisher Bueno la Kingfisher al menos si está pasable Pero de igual manera pasárselos a notificar Ya por otro lado nos notifican dentro de esta agenda semanal Que para el día martes tendríamos la llegada de una recarga sombrero Que de momento tampoco sabemos el precio de este evento de recarga Aunque lo más probable es que sea de 500 diamantes En el cual se confirma esta caja de juguete Que actualmente está dentro de la tienda del juego Y también tenemos este sombrero Que de hecho rápidamente les voy a pasar a mostrar la caja de la cual les estoy hablando Que creo que se encuentra por aquí Si no me estoy equivocando Efectivamente aquí tenemos la caja dentro de la tienda del juego Con precio de 40 diamantes Y contiene tanto el chico pizza La chica hamburguesa Entre otros objetos que vamos a poder visualizar por aquí Que de hecho cada uno de ustedes lo puede estar viendo dentro del juego Para que pueda verificar que esto es completamente real Aunque lamentablemente pues es una caja Que también tiene demasiado relleno como ticket de look royal Y estos aditamentos que no valen la pena Sin embargo muy aparte de ello También estaría llegando este sombrero Que lleva por nombre sombrero de circo El cual por cierto aplica para ambos géneros Tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Y lleva por nombre sombrero de circo índigo Ahí lo tenemos equipado en personaje masculino Y también se los voy a pasar a mostrar Equipado en personaje femenino Para que tomen en cuenta la chica Si realmente lo van a estar comprando O lo van a estar dejando pasar Aunque como ya les acabo de mencionar Esto estaría formando parte de un evento de recarga De momento no tenemos información De cuánto tendríamos que estar recargando Pero prácticamente estos serían Todos los eventos que vamos a tener disponible En el transcurso de la semana Para nuestra región de Latam De acuerdo a la agenda nacional Que se acabe de publicar en este momento Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like